Así amaneció esta plaza del sector barrio norte de Concepción, desechos domiciliarios a metros de este jardín infantil. Otra postal del segundo día de paro, recién durante la tarde y en una solución parche, el municipio comenzó a retirar la basura debido a la movilización que siguen manteniendo los funcionarios en Concepción. La empresa Dimensión nos va a enviar choferes que van a venir de otras partes del país para poder manejar mientras tanto los camiones y poder bajar un poco la cantidad de basura que actualmente se está depositando. Nosotros con nuestros camiones también estamos a disposición. Solo en Concepción y Chihuayante se mantiene el paro. Según la autoridad sanitaria, esta última comuna es la más afectada. En estos momentos nosotros tenemos acumulación en algunos lugares de basura, obviamente digamos, no es cierto, y la verdad es que nosotros estamos llamando a los vecinos que mientras dure esta movilización, por favor, no saquen la basura. En ciudades como San Pedro de la Paz y Coronel también buscan una alternativa. El vertedero CEMARC permanece tomado por trabajadores en paro, por lo que esperan que la Ceremi de Medio Ambiente les permita habilitar terrenos para depositar los desechos por ahora y así continuar con la recolección, ya que no hubo adhesión al paro. Lo que pasa es que de ocho camiones tenemos seis que están en captura, digamos, capturados cerca del vertedero en CEMARC. Los alcaldes insisten en la responsabilidad del gobierno, mientras el ministro de Salud anunció sumarios a los municipios. En la región del Bío Bío hoy día tenemos una tremenda carga de alrededor de 30 mil millones de pesos para poder hacer funcionar la salud y la educación que tienen déficit. Por lo tanto, endosarlos nuevamente esta necesidad que tienen los trabajadores y con los cuales nosotros solidarizamos. Esto es un tema país y lo tiene que asumir el gobierno. Aunque hay autoridades que discrepan. Yo creo que este es un problema nuestro. Nosotros somos los que dirigimos la comuna, nosotros ponemos los recursos sobre la mesa. ¿Cuánto se le paga a las empresas que se adjudican en el retiro de la basura? Y echarle la culpa al empedrado yo no lo comparto. Por ahora se descarta decretar alerta sanitaria. Si esta situación se hace incontenible, obviamente que se va a declarar alerta sanitaria, pero en este minuto todavía, afortunadamente, apelamos a que tenga la ciudadanía la conciencia. La autoridad realizó un llamado a no sacar la basura a las calles y priorizar el reciclaje, ya que de continuar el conflicto, imágenes como esta serán solo el comienzo.